Muchas gracias por invitarnos. Gracias, senador Cantero, diputado Roble, Guido Girardi. Y quiero valorar esta instancia porque hay pocas ocasiones en que hemos visto una conversación en el Congreso con el mundo político de los científicos. Lo que Jorge decía me parece que es una necesidad fundamental en Chile porque uno ve que es un tema que se le da alta prioridad en los países más avanzados también. De manera que sea el Congreso, sin embargo, es positivo, pero que el Ejecutivo no lo tenga es complicado y peligroso. De manera que valoramos esta iniciativa y tenemos que hacer un esfuerzo porque se abra en el propio Poder Ejecutivo también un espacio de esta naturaleza. De mi experiencia política, y acá hay gente que ha hecho intervenciones muy contundentes y hay una asistencia que conoce muy bien, hay dos lecciones que he observado a lo largo de los años en materia de cambios institucionales. Primero, no conviene apurar ni improvisar cambios institucionales. Y segundo, no hay que pretender que una reforma institucional resuelva problemas que son muy complejos. Y en ese sentido creo que la repentina formulación del Ministro de Economía de trasladar el CONICIT al Ministerio de Economía es un error. carece de profundidad y tiene que ser sometida a un análisis bastante más amplio y que su planteamiento es útil porque está desatando este debate. Mis observaciones en estos breves minutos son, las voy a situar en tres puntos. ¿Qué institucionalidad? Y agregar algo a lo que ustedes ya han señalado, que nos antecedieron. En qué contexto plantear el cambio de la institucionalidad y cómo buscar un acuerdo para hacer ese cambio viable. Sobre qué institucionalidad, la carta enviada al presidente, el texto y otros textos que también la Academia Chilena de Ciencias ha planteado, son bastante sólidos. Lo que Blondel ha señalado también con ese diagrama del mapa, ustedes vieron que prácticamente todos los países desarrollados, salvo una franja de América Latina, excluido Brasil y Argentina y África, no tienen ninguna estructura. Los demás tienen, es lo que yo entendí. O ministerio o algo equivalente que centraliza y tiene una mirada de Estado del conjunto. Hay, por lo tanto, yo diría propuestas institucionales importantes, serias, que nos dan base para avanzar. Yo sé que hay otros que plantean que este no es un tema relevante y, por lo tanto, va a haber una discusión de cuál es la mejor solución. Se ha hecho un cierto paralelo con el Consejo de la Cultura. A mí me correspondió tramitar, la cultura estaba dentro del Ministerio de Educación hasta el año 2004, 2005, hasta que salió el Consejo Nacional de la Cultura. Y ahí hubo un importante debate si hacíamos Ministerio de Cultura o hacíamos un Consejo de Cultura. Se acordó, finalmente, que fuera un espacio en el cual la comunidad de la cultura interviniera a través del Consejo. Pero esto escapaba a la estructura vertical del Estado y, por lo tanto, si bien había un presidente ministro, con rango de ministro, la función propiamente ministerial de firmar los decretos, aprobar los recursos, correspondía al ministro de Educación. Yo creo que el paralelo de crear una instancia similar en ciencia y tecnología, que exista un Consejo que represente a la comunidad científica y tecnológica, que ese tenga un presidente, que es designado por el presidente de la República y tenga rango de ministro y se siente en el gabinete, puede ser una fórmula. Es lo que está planteado, entiendo, en la carta, de alguna manera, y en lo que el doctor Asenjo también, en su función de la Academia Chilena de Ciencias, lo plantea como esquema. Sin embargo, yo plantearía aquí la necesidad de que, antes de dar un paso, evaluemos cómo ha estado funcionando el Consejo de la Cultura. Qué puntos débiles tiene, qué puntos fuertes tiene, y de qué manera esa experiencia se podría trasladar al campo de la ciencia y la tecnología. Lo digo porque nosotros creamos hace poco tiempo un Ministerio de la Energía y tenemos la mayor crisis energética a las portas. No nos resuelve el problema tener el Ministerio de la Energía cuando nosotros tenemos un Estado incapaz de crear una empresa estatal de energía. Frente al problema más crítico de la sociedad chilena inmediata, que es tener energía, estamos con un sistema de mercado en que el Estado sólo cumple una función de revisar lo que se le presenta. Entonces, no basta con tener un Ministerio, sino se le dota de los poderes necesarios para avanzar en esa dirección. De manera que, ¿qué institucionalidad están los elementos? Pero, ¿qué contexto colocar este cambio institucional? Y en ese sentido creo que es importante no quedarse sólo en una discusión institucional. La gente no va a entender, va a ser más difícil ponerlo en términos políticos si no se vincula a materias más estratégicas del desarrollo de Chile y se muestra la ciencia como una palanca fundamental para hacer esos cambios. Y cito por tres temas sobre en qué contexto ponerlo. El primero es que hay una gran debilidad en el eslabón investigación e innovación, ciencia, aplicación a la producción, universidad, empresa. Si no abordamos por qué, a pesar de los esfuerzos de la creación de una infinidad de instrumentos, de mecanismos con exenciones tributarias que no sabemos dónde van a parar, o muchas veces sabemos también que las empresas prefieren, en lugar de hacerla como inversión, prefieren cargarlo a gastos corrientes para poder sacarlo en el año. Pero las cifras son muy pocos. ¿Quién de ustedes entregó esa cifra de que los 12.000 o 13.000 que estamos, Flores hacía esa afirmación el subsecretario, sólo siete fueron contratados por empresas. Entonces, estamos en un problema de una falla del eslabón y por lo tanto creo que aquí la propuesta institucional nueva tiene que reforzar el tema de la conexión entre ciencia y aplicación. ¿Por qué no ha funcionado? ¿A quién se le echa la culpa? ¿Sólo más recursos? Ya vimos cuando aumentamos las becas, después bajaron, tiene que haber una planificación de esos recursos para que las cosas caminen bien. ¿Es sólo más incentivos tributarios? ¿Por qué las empresas chilenas son tan poco innovadoras? Son tremendamente poco innovadoras, esto lo venimos diciéndose mucho tiempo. Entonces, resolver ese punto de la debilidad. Segundo, ¿cómo enfrentamos la debilidad de la estructura productiva chilena? La falta de diversificación, de especialización, la falta de complejidad de la estructura productiva chilena puede estar haciendo el preludio de una situación mucho más compleja hacia adelante. Nosotros tenemos hoy día, las exportaciones de cobre son el 60% de la producción. A comienzos del 2000 estamos planteando la segunda fase de exportaciones, ya en los años 90 logramos reducirlo a 30 y tanto, estamos en el 60. La tesis de la reprimarización de la economía nacional pone a Chile con Venezuela en los estudios que ha hecho MIT y Harvard sobre complejidad productiva en los niveles más bajos. De manera que esta propuesta institucional tiene que responder la pregunta. ASEXMA sacó hoy día un dato, que ustedes pueden verlo en la prensa, que dice que por un millón de dólares de exportación de cobre se genera 1,2 empleo. Y por un millón de dólares de exportación de otros productos no cobre, de empresas medianas, se producen 30 empleos. De manera que hay un tema que si mañana, por razones del cuadro mundial, de una declinación de la actividad económica mundial, o China u otros, el precio del cobre se nos complica, nosotros no tenemos una capacidad de reacción. Ese es un problema nacional, cómo la ciencia responde a eso. Tiene que estar en la propuesta, tiene que situarse la propuesta en términos de esa respuesta. En ese tema, el problema principal es que no tenemos ninguna planificación de largo plazo. El Ministerio de Planificación se acaba de disolver. Chile no cuenta en el aparato del Estado con ningún órgano de planificación estratégica, ni de seguimiento de las tendencias internacionales, ni de lo que es una cierta visión de escenarios alternativos a nivel mundial. Y entonces, en este contexto, a mi juicio, tiene que haber, escapa a lo específico de la ciencia y de la tecnología, tiene que haber un planteamiento nuestro y trabajar más en un plan estratégico 2025-2030 como país. Y de ahí descolgar para la ciencia y la tecnología, para la educación, para la agricultura. Al no tener eso, nos cuesta mucho en cada sector tener una cierta visión. Y, por lo tanto, allí hay un rol que permite engarzar, por lo tanto, al mundo científico con el diseño estratégico de desarrollo y prioridades nacionales, que hoy no existe. ¿Cómo la institucionalidad nueva nos va a ayudar a eso? Creo que ese es un punto fundamental que nosotros tenemos que contemplar. Algunos de ustedes saben, el Colegio de Ingenieros ha estado haciendo un esfuerzo que hace 10 años y tiene un documento, acaba de sacar uno nuevo, se llama Chile 2025, 70 comisiones, 1.500 personas. Nadie lo conoce. Entonces, no son temas y hay que ponerlos. Si un país como Chile no tiene una visión estratégica, que esto es una prioridad mayor, tampoco va a tenerlo para la ciencia y la tecnología. De manera que ese es un segundo contexto en el cual hay que situar esto. Y el tercero es que hay que hacer funcionar lo que existe. Porque también tenemos que evaluar. Si hace muy poco tiempo se planteó el Consejo de Innovación, el diputado Robles planteaba que todavía está en el Congreso. Yo me acuerdo, me tocó también estar metido en eso en algún momento y yo pensé que iba a salir bastante alto. Pues bien, todavía no sale la ley que crea en ese Consejo de Innovación. No está claro cómo se resuelven los recursos. Entonces, termina esto en Hacienda. Y cada senador o cada diputado busca con razón tener parte de esos recursos en su respectiva región. Es bueno por un lado, pero puede ser malo por otro, porque si uno no concentra. Entonces, hay que hacer funcionar lo que existe. Y el Consejo de Innovación, a mi juicio, no está funcionando. Entonces, creamos algo que no funciona, que es asesor en materia de estrategia de innovación. El último documento, yo recuerdo, es del 2010, de enero del 2010. Y ahí se definieron cinco sectores estratégicos para Chile después de una serie de investigaciones. Acuicultura, agricultura, minería, turismo, intereses especiales, servicios generales, informática, ciencia aplicada a la logística. Y se dijo, además, cosa que tampoco está funcionando, que en torno a cada uno iba a haber un clúster que se va a desarrollar un conjunto de actividades productivas para sostener detrás de la minería del cobre el desarrollo de industria vinculada al cobre, de ingeniería vinculada al cobre, de exportación de maquinaria vinculada al cobre, de exportación de neumáticos grandes, así en asociaciones con Perú, con Bolivia. Nada de eso nos ha resultado. Entonces, tenemos que preguntarnos y hacer una evaluación. Primero, ¿por qué no ha funcionado lo que creamos? Y segundo, apurar el cambio en ese terreno. Y la tercera y última observación es cómo buscar un acuerdo para hacer esto viable, además de las consideraciones que ustedes han planteado. Yo he escuchado a los científicos, en política, en las empresas, distintos elementos que pueden configurar, hacer un listado de 5 o 10 puntos, ¿cuáles son los acuerdos que hay? A partir de lo cual se construye una institucionalidad. Un punto, sin duda, es la preservación de los espacios de libertad para los científicos. No hay ciencia si no hay libertad. Y esa libertad tiene que permitir que no se subordine el desarrollo de la ciencia a una lógica inmediatista, productivista, porque eso nos puede terminar haciendo que no tengamos ciencia para aplicar y, por lo tanto, no haber ciencia aplicada. Entonces, ese es un primer aspecto y la flexibilidad para organizarse de los científicos. Segundo, tiene que haber un consejo independiente que reúna a la comunidad científica, que tenga su voz como parte de la política nacional y de la estrategia nacional. Tercero, creo yo, es mejor tener competencia entre programas que tener todo en una sola mano. Si usted tiene todo en una sola mano y tiene una ventanilla única, le aseguro que esto se va a burocratizar y no va a haber mejoramiento. De manera que una cosa es coordinar y otra cosa es centralizar. Enseguida hay el criterio importante de expandir los acuerdos internacionales, lo que se ha hecho con Massachusetts, lo que hay con California, lo que podemos hacer con Europa. Chile tiene que situarse en una perspectiva latinoamericana y con Brasil, con Argentina, con otros países, y también en la perspectiva europea. Ese es otro principio de la estructura institucional. La vinculación con la formación de los científicos y del personal y de los muchachos que estamos mandando afuera es fundamental también. No se puede hacer una cosa sin disociación de la otra. Y sin duda, uno de los acuerdos que tiene que haber, o principios para tener un acuerdo de la nueva institucionalidad, es que no hay desarrollo a través del mercado en materia de ciencia y tecnología. No lo hay en ninguna parte. En Estados Unidos es el primero que no lo tiene. Y por lo tanto, aquí tiene que haber un rol del Estado mucho más activo, no solo en esto, por lo demás, en muchas cosas. Y eso es una de las grandes deficiencias de Chile para el mundo que viene. Y por lo tanto, en ese sentido, coordinación de programas, la definición de prioridades, los volúmenes de recursos. No hemos llegado al 1% todavía y lo hemos venido planteando hace tanto tiempo. El seguimiento del desarrollo tecnológico mundial, un observatorio de las tendencias mundiales de cambio tecnológico más avanzadas y cómo nos afectan, especialmente en las áreas claves para nosotros, biotecnología, nanotecnología, salud, robótica, ciencias sociales y también en áreas que son especiales como la astronomía. Y termino diciendo que es cierto que, y tú lo planteabas, Jorge, el tema de las campañas presidenciales que esto se ha planteado y no ha resultado. Pero yo creo que la acumulación de evidencia, la acumulación de científicos, la capacidad de tener una audiencia como esta, más la cantidad de gente que se está formando y con la entusiasmo de todos los que están acá, yo creo que hay la masa crítica necesaria para dar un salto y plantear la necesidad un programa 2020-2025 y ponerlo en la campaña presidencial. El periodo marzo-setiembre del año 2013 es un periodo en que hay más sensibilidad y que hay una responsabilidad nuestra de colocar el tema. Yo creo que aquí hay bases para constituir una gran coalición por la ciencia que permita un planteamiento de la cambio institucional en el contexto más amplio que requiere Chile para su desarrollo. Muchas gracias.